Puerto Madryn fue incorporada por cercanía y movimientos comerciales principalmente y en lo que tiene que ver con los sistemas de salud. Como área de circulación comunitaria podríamos decir, si en el decreto está bien diferenciado que no es lo mismo Trelew y Rawson que Puerto Madryn, sino que Puerto Madryn se definió la incorporación precoz con esta definición de transmisión comunitaria a fines de poder vigilar un poco más cuál es la situación. En Puerto Madryn tenemos hasta el momento 8 casos confirmados que fueron los del fin de semana, principios de esta semana. Luego de esos casos no hemos tenido hasta este momento ningún otro caso nuevo confirmado. Sí tenemos casos sospechosos, tenemos una infección respiratoria aguda sin nexo internada en el hospital y tenemos al momento de hoy 13 casos sospechosos que en el informe salen los que se reportaron hasta el día de ayer y en el día de hoy agregamos estos nuevos, digamos, 8 o 6 casos nuevos, 5 perdón, que son casos sospechosos. Ahora sabemos que nuestra definición saca esto de con nexo o sin nexo, por lo tanto son personas que consultaron por un cuadro de fiebre y un cuadro respiratorio. Remarcamos esto, ¿por qué? Porque genera mucha confusión en la población de cuando uno es un caso sospechoso. Un caso sospechoso es una persona que presenta fiebre y síntomas respiratorios de los que venimos hablando desde el principio de la pandemia. Dolor de garganta, tos, principalmente seca, dificultad para respirar, puede haber pérdida del olfato o alteración del olfato y pérdida del gusto o alteración del gusto, que eso es un poco más específico, si bien no es propiedad única de COVID-19, pero bueno, es algo raro que uno presta atención. Y sin ninguna otra cosa más, o sea, antes era el antecedente de viaje, hoy en día no necesitamos ese antecedente de viaje, si bien en Puerto Madryn seguimos haciendo la diferenciación, porque como aclaré, no es la misma situación entre Leu y en Rawson que en Puerto Madryn. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tenemos dos casos, de esos ocho casos confirmados, solo dos casos no pudimos determinar hasta este momento, de nuevo vuelvo a repetir, llevamos tres días desde la identificación de estos casos, son dos casos en los que no pudimos identificar cuál es el nexo. Si bien seguimos investigándolo, pero hasta el momento no lo pudimos determinar. Gracias. 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 Gracias.